Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Yo soy Miriam Malo y en el día de hoy os voy a enseñar cuáles son las 7 prendas básicas que necesitas para esta temporada de otoño-invierno. Quiero dejar claro una cosa antes de comenzar este vídeo. Este vídeo no va sobre los 7 básicos para formar un fondo de armario. No, se supone que más o menos todas ya tenemos una idea de cuáles son esos básicos. Y por lo menos yo he visto que ya hay muchísimos vídeos hablando acerca de este tema. En lo que yo me quiero centrar hoy es en daros 7 piezas que si las tenéis en esta temporada vais a poder crear un montón de looks y sobre todo que vais a poder crear looks en tendencia con las cosas que se están llevando ahora. Espero de verdad que estos tips y estos consejitos os sirvan de ayuda. Bueno, yo en mi miel de opinión creo que la primera pieza que necesitaríamos es un bolso tipo aro. Este veis que tiene un detalle de aro. Este tipo de bolsos los hay en infinidad de marcas, low cost, más caros, etc. Y también diferentes formas. También he visto algunos que tienen el asa que es un aro de este estilo. Os voy a poner imágenes para que veáis lo que os estoy diciendo. Un bolso de ese estilo va a marcar tendencia, va a marcar una diferencia en tus outfits y por supuesto que les va a dar más interés. La siguiente cosa que necesitaríamos, para mí esencial, sería alguna pieza metálica en nuestro armario. Ya sabéis esta tendencia de que viene todo metálico. Pues podéis utilizar, en mi caso os enseño una falda metálica, es súper bonita. Pero si no os atraéis con algo tan llamativo también podría ser un bolso, que los he visto muy bonitos. También podríais utilizar un par de zapatos estilo metálico. Los hay también muy bonitos en diferentes tipos de calcados, los he visto también con tacones, etc. La cuestión es utilizar alguna pieza metalizada. Y esto me lleva al tercer punto. El tercer punto serían unas botas altas por encima de la rodilla. Para mí son un esencial del otoño-invierno. Ya hace bastante tiempo que las tengo, pero es que este año 2017 creo que van a venir pisando muy fuerte. Y creo que son esenciales para cualquier armario. Son súper abrigadas, son favorecedoras y si las eliges de una marca que tengan un poquito de calidad, van a ser también muy cómodas. La cuarta pieza que necesitas en tu armario sería una chaqueta vaquera oversight. Sé que no será del gusto de todo el mundo, pero pienso que es un básico del 2017. Te puede ayudar en esas mañanas frescas a ponerle un poquito de abrigo a tus looks. También te puede ayudar en ocasiones informales que quieras ir con un chándal, pero no quieras verte tan de sport y te apetezca una pieza que no sea tampoco muy arreglada. Creo que le da un punto chulo a los looks. Y si hablamos de 2017 tendríamos que mencionar los chokers. Sin duda alguna son algo que caracterizan totalmente este año. Os voy a enseñar tres modelos distintos. A mí me gustan mucho últimamente los que son así muy finitos con una cadenita y una piedrita o algún detalle que sea muy fino. Creo que queda súper sofisticado y elegante. No hace falta que accesoricéis con piezas muy grandes y llamativas. A veces con un simple detalle podéis hacer la diferencia en los outfits. Otro estilo son de tipo más llamativo, así, que además trae la tendencia del terciopelo. Y este otro es algo más bohemio con algún colgante más y cuerdita. Cualquier opción es válida, puedes variar en tu gusto. La sexta prenda que tenéis que haceros con ella es una prenda de terciopelo. No importa si es una camiseta, una blusa, un pantalón, un bolso. Los hay preciosos y ya estoy deseando hacer pecho con alguno. Pero bueno, la que os quiero enseñaros yo es un blazer que ya lo llevo utilizando bastante tiempo, pero de verdad que me encanta. Es súper bonito, femenino, favorecedor. Al ser en negro es un color neutro y no se nota que sea tan llamativo, no cansa. Porque a veces el terciopelo puede cansarnos un poco a la vista. Y no sé, de verdad que yo la he usado muchísimo. Esta en concreto es de Zara, no la tenéis disponible porque ya ha pasado bastante tiempo desde que la obtuve. Pero de verdad que las tiendas están repletas de piezas similares a estas. Así que no os preocupéis por eso que seguro que encontréis algo parecido. Y como última tendencia que estoy segura de que muchas ya la tendréis, pero hay muchas que todavía no se atreven con ella. Os recomiendo que os hagáis con unos mom jeans. Los mom jeans son estos pantalones tan amados por algunas y tan odiados por otras, que tienen la característica de que tienen el tiro alto, que entalla muy bien la cintura, deja holgura en la cadera y vuelve a entallar en las piernas, acabando un poco apretado al final. De verdad que debéis darle una oportunidad a estos jeans porque favorecen un montón, especialmente a las que tengáis algo más de cadera y a las que no tengáis tan bien. De verdad que quedan bien porque acentúan la cintura y hacen un cuerpo de reloj de arena. Si no os han gustado, quizás porque no hayáis probado el pantalón adecuado, que os vaya mejor a vuestro tipo de cuerpo o también os habíais equivocado con la talla. Un truco que yo utilizo cuando no me quiero probar jeans y para saber si me van a quedar bien es coger el pantalón en sí y darle una vuelta al cuello. ¿Veis? Así. Y si las esquinas del pantalón coinciden bien así y me abarcan todo el cuello, eso significa que me va a quedar perfecto. Si me queda ancho, significa que luego me quedará ancho. Y si no me llega a abarcar, significa que no me vale. Así que de verdad es que es un truco que sirve tanto para mujeres como para niños, como para hombres, como para cualquiera y de verdad funciona muchísimo. Y otra cosa que os quería decir en cuanto a los mom jeans, que no los tenéis que confundir con los boyfriend jeans. No los tenéis que confundir porque son súper diferentes. Se caracterizan por tener la pierna ancha, pero los mom jeans son de talle alto. Y los boyfriend jeans normalmente se caracterizan por tener el talle bajo y ser muchísimo más holgados. Porque se supone que estás llevando los pantalones de tu novio. Entonces te quedan súper anchos y suelen ser mucho más rotos. Yo he tenido diferentes marcas, pero las que más me han favorecido son Berska y Pull&Bear. Os recomiendo estas marcas porque además son bastante accesibles en sus precios, aunque sean la época de temporada normal, que no tengan rebajas. Pues nada mis chicos y chicas, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, os haya entretenido y os haya divertido un ratito. Gracias por verme un día más, de verdad que estoy muy contenta de estar con vosotros. Os doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y a los que ya lleváis tiempo en este canal. Gracias porque sois lo mejor del mundo. Suscríbete si no lo has hecho todavía para que puedas seguir viendo mis vídeos todas las semanas. Acuérdate que subimos vídeos los martes y los viernes a las 8 y media de la noche. Algunas veces me retraso un poco, pero más o menos en este horario. De verdad que gracias por un buen día más y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!